Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y lo puedes oír. Hoy hablamos con el Padre Joe. El Padre Joe viene de Middlesbrough, en el norte de Inglaterra. Ya se ha retirado, ha dejado sus ocupaciones allí, pero ahora tenemos el gran privilegio de contar con su ayuda. Hace la misa dominical de las once, la misa internacional, y hoy va a ser tan generoso que nos va a responder a unas preguntas. Padre Joe, son muchos años de sacerdocio, ¿qué recuerdo de sus primeros años? Estoy sacerdote durante cuarenta y un años, y estaba un monaguillo como un chico, y me gustó mucho asistir a la misa. Y cuando terminé mi estudio en la escuela, comienzo a trabajar en la industria, pues en Inglaterra en este momento es obligatorio servicio militar. Y entonces está conscripto en el RAF, Royal Air Force. Y ha pasado mucho tiempo en la isla de Cipri. Pero un regalo de este tiempo es que hay mucho tiempo que no tengo trabajo para el RAF. Entonces, lee, 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 lee mucho. Muy bien. Y entonces, esa es mi inspiración para después de terminar el servicio militar, empiece como estudiante en la iglesia. Y a pesar de nueve años como seminarista, es mucho. Puede ser porque no tengo mucha inteligencia, o puede ser porque tengo muchísima inteligencia. Pero nueve años estaba mucho. Y los tres últimos años, estaba aquí en España, en Valladolid, en el Colegio de los Ingleses, que es un colegio muy antiguo, más que cuatrocientos años, este colegio está aquí en Valladolid. Y después de mi ordenación en Inglaterra, ha trabajado en el dioses durante cuarenta y un años, en varias posiciones. Sobre todo, a la empiece, estoy cargando con capellán por todos los jóvenes de las dioses. Y ese es un asunto, yo creo que es muy importante de todo. Porque los jóvenes necesitan mucha ayuda. Y esa es mi vida como sacerdote. Y en los últimos años, tengo otro asunto, que no es lo más interesante para mí, porque estoy cargando con todas las iglesias históricas en las dioses. Y para observar que no hay algunas obras malas en estas iglesias, porque hay una ley en Inglaterra por los edificios históricos. Y me imagino que hubo alguna persona en su vida, una persona carismática, que le motivó, que le empujó a querer ser sacerdote. ¿Qué recuerda? ¿De quién podría hablarnos? Recuerdo algunos, algunos. No hay personas que he conocido, pero a leer sobre estos. En primer lugar, es Doug Hammershkjold. Este estaba el primer secretario general de las Naciones Unidas. Y es un hombre muy interesante. Y no tengo afiliación con ninguna religión. Pero verdaderamente, en tu vida, sigue siempre el Señor. Y el libro de su vida motiva yo mucho. Segundo, el Cardinal von Gallen de Alemania, de Münster. Y este hace mucha predicación durante el guerra. Contra las mal cosas en Alemania. Y leí una autobiografía de un seminarista, se llama Karl. Y este estaba impresionado por los alemanes y como seminarista. Y Cardinal von Gallen da la permisión por la ordenación en la prisión. Porque este Karl no tengo buena sanidad. Y entonces, después de la ordenación, se falleció. No tenía buena salud. Eso es. Y es por eso, cuando yo terminé mi estudiante en Inglaterra, en primer lugar, estaba uno religioso. Con los padres pasionistas. Y yo tomo el nombre Karl en mi vida religiosa. Eso es antes de trabajo en el dios de Middlesbrough. Porque esas tres personas me enfocan mucho. Muy bonito, muy bonito. Y por último, ¿qué le diría usted a los jóvenes hoy? ¿Qué le motivaría para que siguieran realmente a Jesús? Sí, sí, sí. En este mundo de hoy es un ambiente malo para todos los cristianos. Porque es un mundo que tiene preocupaciones con muchas cosas que no son buenas. Entonces, ¿qué dice a los niños? Yo dice las palabras de San Juan en la epístola de San Juan. Que dice, jóvenes, tienes la verdad. Es entre ti la verdad. Y yo creo que es apasionante. Porque la verdad es la libertad. Y la verdad es Jesús. Y entonces, habla con los chicos, chicas, siempre sobre la verdad. Porque es libertad, es Jesús. Y si ellos siguen siempre la verdad, por seguro busca Jesús. Dios está aquí, está aquí. Tan cierto como el aire que respiró. Tan cierto como la mañana se levanta. Tan cierto como que te canto y lo puedes oír. Tan cierto como la mañana se levanta. Tan cierto como la mañana se levanta. Tan cierto como la mañana se levanta. CC por Antarctica Films Argentina